Aquí pregunta Oscar Emilio Mosquera, desde Colombia. Mi nombre es Oscar Emilio. ¿Puede un cristiano perder su salvación si no diezma? ¿Mana Consuelo? Yo no creo que se pierda la salvación, porque la salvación en la palabra es clara. Lo que se requiere para salvación es reconocer a Jesús, es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, pues ahí no estamos hablando de diezma. Pero yo creo que si nosotros queremos bendición, el diezmo es espectacular. Yo creo que Dios se inventó el diezmo para varias razones. Y una primera es que a toda la gente lo que más le duele es el bolsillo. Y es una prueba, ah, usted si me quiere, usted si realmente es obediente de mis mandatos, usted va a hacer lo que yo le digo, usted va a creerme. Porque en últimas, cuando en Malaquías dice, probadme en esto, que es la única forma, el único punto en toda la Biblia donde Dios nos permite probarlo es ese. Pero yo creo que la prueba es para nosotros. Porque Dios igual nos va a bendecir. Pero Dios quiere saber si nosotros damos eso que duele tanto, eso que la gente está tan pegada que es el dinero. Yo creo que es una forma de decirle, Dios, tú eres más importante que mi dinero. Este, empezó diciendo... Trae muchísima bendición, yo le he podido por mi vida. Empezó diciendo que la salvación no se pierde. O sea, usted es de la posición entonces de que, aunque no diezme, aunque fume, aunque peque, este, no se pierde la salvación. Ya pegó un brinco el pastor Orlando ahí en la silla, se lo ha puesto. Sí, ya me estoy enojando, ya me estoy enojando. No. No se pierde la salvación si la gente no diezme. Hasta ahí, punto. Ah, ya, ya. Ahí ponemos un punto y aparte. Yo cuestiono la salvación, yo cuestiono la salvación de una persona que dice tener una relación con Jesús y no es una persona que da. El Señor Jesús en los evangelios, en el evangelio según San Mateo, fue muy claro cuando le enseñó a la gente que si tú ves a alguien que tiene necesidad y no lo ayuda, te la vas a ver con él. Entonces, eso es, este, entiendo cuál es la posición de la superpastora. Es una posición, este, muy personal ahí, pero yo cuestiono la vida cristiana y la salvación de alguien. Yo no puedo imaginarme de alguien que está en la iglesia, tiene los recursos y no da. Y entonces, si va al cielo ahí, en la puerta de Pedro, va a tener un poquito de problemas para entrar. ¡Ay, qué mal! ¿Don Carlos? ¡Wow! Por dicha, yo no pienso igual. Recomiendo a Alejandro que se aleje un poquito más de hablando. No, la única manera de perder la salvación para mí es por la apostasía, pero por alguna práctica cristiana, aunque sea buena como Diedemar, yo no haga eso, no va a perder mi salvación, ¿verdad? Voy a perder bendición, como dijo la pastora Consuelo muy bien, pero mi salvación es algo que Dios me regaló y que yo no me lo gano porque dé o no dé. Es un acto de amor de Él. Él me dio, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado. O sea, es un acto de donación. Yo simplemente disfruto esa donación. Sí creo que la puedo perder la salvación solo por la apostasía, cuando yo decido no seguir más a Cristo Jesús. Pero por otra razón, ninguna. O sea, el pecado no te aparta, el adulterio. El pecado me aparta, sí me aparta de Dios, lógicamente. Me aparta de la salvación. ¿Por qué no puede ser considerado el dejar de seguir a Jesús cuando una persona que se llama cristiano o cristiana sabe que tiene que dar y ayudar a edificar la iglesia y el ministerio y se rehúsa? Esa persona puede irse a muchas cosas. Pues será avaricia lo que tiene. Por causa de esa desobediencia. Pues será avaricia, puede ser que no pueda. Bueno, pero es lo que dijo su perdón Jonás. Malas experiencias que ha tenido de abuso financiero. Bueno, pero eso es otra cosa. Es diferente que no tenga los recursos si haya una situación. Pero alguien caminando con eso, estoy de acuerdo con su perdón Jonás. Entonces, recibió a Cristo, pero roba. Recibió a Cristo, pero hace otras cosas. No pierde la salvación. ¿Por qué no traer el diezmo a esa misma mezcla? Es una buena conversación. Sí, bueno, el recuerdo no es obligatorio. Yo no puedo perder algo que no compré. Claro. ¿Verdad? La salvación yo no la compré dejando de pecar. Por lo tanto, no la puedo perder dejando de pecar. Porque no coinciden, no son compatibles. Si yo obtuve la salvación dejando de pecar, entonces sí podría perderla dejando de pecar. Pero no obtuve la salvación por dejar de pecar. Obtuve la salvación por fe y por gracia a través de la obra de Jesucristo. Así que yo coincido exactamente con Juan Carlos. No hay forma de perder algo que yo no compré. Bueno, estás hablando entonces de salvación eterna. ¿Salvo, siempre salvo? ¿Estás entrando en ese ámbito, superpastor? Sí, porque... Eso es lo que él dice. Estoy entendiendo lo que él está diciendo. Como no la compraste, nunca la puedes perder. Entonces, como yo no la compré, si robo, ¿sigo siendo salvo? Claro. ¡Guau! Tremendo. Claro, porque estoy en un proceso de transformación, de cambio. Mentiras que usted hoy se convierte al Señor o entrega su vida a Cristo y mañana deja, es una persona perfecta. Estamos en un proceso de transformación hasta el día que Dios nos llame. Dice que el que empezó la buena obra en ustedes la terminará. Quiere decir que hay una obra. Quiere decir que hay un proceso de transformación, de purificación, de entendimiento, de revelación, de conocimiento. Entonces, la obra va a terminar cuando yo entre al cielo. Yo no voy a experimentar una transformación completa de santidad antes de que Cristo venga en el proceso. Está diciendo que cuando entra al cielo, entonces ya está perfecta. Aquí en la tierra... La salvación es perfecta desde que Cristo murió y resucitó y hizo, dijo, consumado es. Por la obra de Él. Y la salvación es perfecta. Por la obra de Él. Por lo que Él hizo. Exacto. Lo que yo haga dentro de ese proceso en el camino es otra cosa. Pero la salvación es perfecta desde que Jesucristo hizo su obra. La salvación es perfecta. Para confirmar, estamos aquí hablando de que yo no creo en la idea de salvo, siempre salvo. No está en la Biblia. Pero estoy escuchando al superpastor al lado mío y algunos de ustedes quizás allá que están afirmando que si eres salvo, siempre salvo, no importa cómo vivas. Bueno, es que... No, no. No, no. No está en la Biblia. No importa. No, es que... A ver, no está en la Biblia el SS, ¿verdad? Salvo, siempre salvo, digamos como lo estás diciendo. La frase, correcto. Pero de alguna forma la palabra nos enseña que en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, si yo la tengo eterna, pero cometí un pecado, entonces ya no fue eterna porque ya fue parcial, me arrepentí, vuelve a ser eterna. Ahí es donde yo tengo un problema. Para mí, en el momento en que yo acepto lo que Jesucristo hizo por mí, no me hace perfecto porque él era perfecto y pagó un precio tan alto, él me ve a través ahora, el Padre me ve a través de unos lentes que él anda donde el color que él tiene en esos lentes son la sangre de Cristo. Entonces, mis manchas él no las puede ver porque Jesucristo, ¿verdad? Pagó ese precio. Entonces, no lo merezco, o sea, no lo merezco, pero el estar pensando, por ejemplo, yo tengo problemas con que me tengo que acostar y revivir mi vida de esas últimas 24 horas y estarle pidiendo perdón a Dios por los pecaditos o pecadotes que cometí en el día. Porque si no le pido perdón, él no me perdona y si él no me perdona, por supuesto, tanto, si pase lo que pase, yo parto con el Señor y entonces me, o sea, yo no creo que puedo estar entrando y saliendo a la vida eterna, me es duro. Yo cada rato pido perdón. ¿Cómo? Cada rato pido perdón. Pero a mí, usted a mí. No, no, a Dios, cada rato pido perdón. Uy, Señor, vea, ¿por qué no le contesté más duro a Jonás? O sea, yo le pido perdón a Dios, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes? Yo no me espero hasta la noche para acumular 14 horas o 16 horas de maldad, ¿no? Yo constantemente le ando pidiendo perdón a Dios. Constantemente. No te creo. Bueno, sí. Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Arrancamos con el diezmo y ahora estamos en la salvación. Yo creo, sinceramente, que la salvación es una y Jesús hizo todo lo que yo tenía que hacer para la salvación y ya no la regaló. Es verdad, no la compramos. Pero el proceso de santificación es un proceso. Sí, es correcto. Yo pienso que nuestra mente se va reformando, transformando. Vamos conociendo cada día más la palabra. Entonces, no podemos tampoco afirmar que es que yo recibí al Señor y eso aparece mejor que yo que me llegó el polvo mágico. Eso no es verdad. Nosotros estamos en un proceso cada día. Y así como don Jonás, pues, deja cada 24 horas para pedir perdón. Y yo cada hora tengo que pedirle por aquello de las equivocaciones. Yo pienso que es un proceso en el que... Pero, hermana Consuelo, usted es cada hora, aquí es cada rato. Pero, digamos, mi punto es, ¿qué pasa si usted, qué sé yo, usted siente al Señor ir a decirle a alguien, mira eso que estás pasando? Algo te pide el Señor hacer. Usted no lo hizo. Ay, qué pereza, después lo hago. O nada más no lo hizo, se le fue y no sé. Y entonces, en eso, usted, ay, tengo que pedirle perdón. Y le entró una llamada. Y después usted agarró la llamada. Entonces, ese pecado le va a impedir a usted la vida eterna. Si no le pide perdón al Señor y se acuerda y se le va a la onda, yo no creo. Yo creo que el Señor, en el momento en que yo acepto ese regalo tan precioso, Él perdonó todos mis pecados, los pasados, los presentes, y perdonó ya los que yo voy a cometer. Los que ya voy a cometer, Él me los perdonó ya. Los perdonó por acción, no por luz. No por aplicación. Yo creo eso. La pregunta. La pregunta sería, ¿cuántas veces soy salvo? ¿Cuántas veces me salvo? No, la pregunta es, ¿cuándo vas a cambiar? Escúchame bien. No, estamos hablando del mismo. Estamos hablando de pedir perdón a Dios. Pero estamos confundiendo. ¿Cuántas veces le voy a pedir perdón a Dios sin entender que algún día tienes que dejar de ser homosexual, que un día tienes que dejar de robar, que un día tienes que dejar de mentir, es que un día tienes que también comenzar a diezmar. Exacto. Entonces, usted lo dijo, hermano, un día. Algún día. En la tierra. A la persona que está viviendo en pecado, en algún momento, esa relación con Jesús lo va a llevar a someterse y a ser obediente. Exacto. Un día. Entonces, ¿por qué razón? ¿Qué día? ¿Cuando lleguemos al cielo? No, no, no. Un día. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6. Me perdona, porque esto es muy personal para mí. De esa manera, hablando de los fornicarios, los que se echaban, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones. Dios llama ladrón al que no diezma, en Malaquías. Lo llama ladrones. Dice, ni los ábaros, ni los borrachos, el que no diezma es un ábaro. Quieres retener lo que le pertenece a Dios. Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y entonces Pablo dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Han cambiado la manera de vivir. Entonces, no me digan a mí que si usted no cambia y no es transformado, va a entrar al cielo porque Jesús lo salvó cuando usted vino a él. Es por obras. La salvación se puede perder. Es por obras. Sí, pero entonces estamos hablando de obras. Estamos hablando otra vez que yo tengo que hacer cosas. No es obra, es la obra del Señor. Si yo estoy caminando con Jesús, voy a ser transformado en mi relación con Él. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué punto? Él lo hace. Él lo hace. Pero no me diga que la persona nunca va a cambiar porque le pide perdón a Dios y sigue pecando. Eso es lo que estamos insinuando aquí. Tiene que cambiar. Tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Ah, un fruto de ese puede ser que la persona diga a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Frutos para salvación. Yo antes me quedaba con el diezmo, pero pagaba impuestos y compraba la Coca-Cola. Ahora yo voy a dar diezmos a la iglesia. Eso tiene que acontecer en la tierra, no allá arriba. Pero eso, si yo no diezmo el próximo salario mío, me voy para el infierno. No, no, nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que en algún momento la persona tiene que realizar que ha estado robándole a Dios. Pero ese algún momento, superpastor, no es en el cielo. En el cielo no se necesitan diezmos. Es aquí, pero ¿cuándo? Es aquí. Hoy, dentro de un año, dentro de tres años. Es la obra del Señor, eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. Eso es lo importante, saber que es la obra, pero no puede decir que sea todo el mismo día. No, nadie dijo que va a ser el mismo día. Entonces es un proceso. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Primera de Corintios 6. Tiene que cambiar. Porque en el cielo todo se perfeccionó. Correcto. No, la salvación es perfecta. Estoy de acuerdo. Caminamos en la gracia, pero hay que tener mucho cuidado de no decirle a la gente que está escuchando que pueden seguir haciendo lo que hacen toda la vida. El diezmo es muy precioso para el Señor. Es el pastor que tiene que predicar y trabajar a tiempo completo para Dios. Es enlace que necesita la ofrenda de la gente para predicar el Evangelio. ¿Cómo yo voy a motivar a un cristiano que esté escuchando que no diezme con decirle esa idea que acabamos de escuchar? Eso no lo hemos dicho aquí nunca. Estamos insinuando eso. No, jamás. No, jamás. No, jamás. No, jamás. No, jamás. Estamos insinuando. En algún momento la persona tiene que diezmar y no creo que entre al cielo. Si sigue desobediciendo al Señor. Eso tampoco lo hemos dicho. Entonces el pastor Juan Carlos va rectito para otro lado. Va derechito para otro lado sin tocar aro porque él no cree en el diezmo. No digo que no diezma. Yo sí creo que Juan Carlos diezma. Nunca le he preguntado, seguro, ¿verdad? O quizás hasta más. Lo que estoy diciendo es que él no ve el diezmo como una obligación. Correcto. Sí para los hebreos era, ¿verdad? Con la forma en que lo hizo. Antes de los hebreos Abraham lo hizo y los hebreos era una ley, pero no para los cristianos. Por ahí el tema del argumento de Orlando se cae para ti porque usted dice, primero, no se cae. Es voluntario. Correcto, es voluntario. Entonces no, no. Sí. ¿Cómo ves? No se cae porque es dar, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, dar del corazón, de la dádiva del corazón. El superpastor Juan Carlos puede que no esté de acuerdo con la ley del diezmo que nosotros apoyamos el 10%, pero no me digas a mí, superpastor Juan Carlos, que tú no das. Sí o no. Yo doy el diezmo. Voluntariamente, te has dado tu vida y le das al Señor hasta tus finanzas. Entonces, estamos hablando de semántica aquí. Estamos hablando de alguien que no diezma, por toda su vida cristiana no diezma, no da, aunque sea voluntariamente. A los pobres no da nada. Esa persona no creo que tenga una relación correcta con Cristo y puede impedir su entrada al reino. Eso sí no lo puedo decir. Puede perder la salvación, por muchas razones. Eso no lo puedo decir. Eso es irán demasiado. Abro, abro. Creo que el diezmo tiene una acepción. Y es que yo creo que lo que dice la palabra es verdad. Probadme ahora en esto si no abriré las ventanas de los cielos. Así que el que no da el diezmo va a conocer un Dios que no le da. Entonces, el no diezma trae como, para mí trae consigo como su propio problema. Mijitos, y su merced no diezma se va a quedar re pobre. Porque el que abre las ventanas de los cielos no se las va a abrir. Entonces, el diezmo, yo no creo que me quite la salvación. Yo pienso que llegar al extremo puede ser avaro, codicioso. Eso sí me puede llevar a problemas mucho más serios. Pero el diezmo como tal tiene su propio, digamos que su propia bendición. Que es que Dios nos da en abundancia y en sobreabundancia. Como dice la palabra. Pero no darlo también nos quita. Entonces, ahí sí vamos a conocer pobreza, pobreza. Como ven, la iglesia no estamos de acuerdo en todo, pero... Eso es un lío que tiene ya varios siglos tratándose. Así que va a ser complicado. Pero aquí, pastora Consuelo... Bueno, para contar nada más al pastor Alejandro Castro, yo lo conocí joven. Joven y los dos. Él estaba soltero todavía y venía un grupo de jóvenes ahí a mi casa. Y una de las primeras discusiones bien lindas que tuve, nos agarramos del pelo ahí doctrinalmente, era precisamente sobre si la salvación se perdía o no. Y me gusta ver que después de tantos años ha ido evolucionando. Y una posición más pentecostal, recalcitrante, ¿verdad? Como la de Orlando. Y este... Pero es bonito. Bueno, es que estábamos empezando y habría que crecer y averiguar y estudiar y llegar a una relación más personal para tener su propio criterio. Y puede evolucionar. Nuestras posiciones tienen que evolucionar. Yo sí creo que debemos ir ampliando nuestro conocimiento y la forma de las cosas y no ser ahí tan estrictos con cómo lo aprendí. Así es y se acabó y eso nos puede meter en problemas, pero... Yo soy un ejemplo de cómo se evoluciona. Sigamos. Sigamos. Sigamos.